A la hora de esa hora vamos a desmerecer los goles Mira al Messi Tiene cuatro jugadores en el Barça que juegan para él Y lo arropan, le hacen bueno Que lo goles una máquina Pero hacen una máquina mejor Muy bien chica, muy bien Eso es como los objetos de... Qué buena Qué buena Nuri, tienes mala suerte Pero luego, claro Batería Batería Se marca ya Uuuuh Uuuuh Y no tienes cargador de batería en el coche Tengo, no, tengo otra batería en el coche No, pero me refiero... Sí, 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 trae cargador también ¿Para coche? No, para coche no Bueno, entonces... Ya que te haces tú un cargador de coche Tengo un coche apagado y ese me va a cargar ¿Eh? Cuando vas en marcha lo cargas No hay hurracas que tío El pobre, el pobre Carlito se ha ido... No había bichos para quitarlo No había bichos para quitarlo No había bichos para quitarlo Muy bien, nena Uy, guapa la nena Qué buena Qué buena Chau, chau, chau Ay, 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 ay Chau, chau Chau, chau 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 No, no, tranquila, ya está, ya está, venga, solo que no hagas, el primer día no lo vas a conseguir, bueno, el primer día. ¿Está para arriba? No, es la bola que salió. Muy bien, muy bien gordita, muy bien. Es una putada que se hace, no espero que mañana en España, no quiero que haya jugado a ustedes. Hoy es el día, los españoles, un porcentaje elevadísimo, tiene dificultad. Muy bien. Porque el lunes es ahora a las 9 o 11. Muy bien, muy bien, bravo. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, chica, muy bien, bravo. Bravo, bravo, bravo. Muy bien, chica. Oye, ¿y ese punto rojo que tiene la bola qué es? El pienso, el regalo. Muy bien. ¿El punto rojo tiene el pienso? Sí, es que es de gato súper sabroso. ¿Has truco? No me desconcentres. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, chica. Muy bien, muy bien. Es difícil este terreno, ¿eh? Muy bien, chica. Es que son de eros, que son los picos de Europa. Son serpas, ¿eh? Sí, y tan serpas que son, ¿eh? Qué barbaridad. Muy bien, muy bien, chica. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Fuera! Muy bien, muy bien, chica, muy bien. Es que la idea de Pedro solo me llegó para tres objetos, solo matar a la de tres objetos. La culpa es de Pedro. 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 Pedro se los taladra. Muy bien. Pórtame los objetos, yo te los taladaré. Traele ya alguna otra experiencia. Bueno, hecha de innovación. La correa que tú estás cogiendo atrás tiene que tener tensión, si no es por eso te salta. Vale. Esa es la que le va a obligar a meter ahí. ¿Ah, sí? Esa es la que tienes que meterle abajo, sin romperla pero dándole tensión. Bueno. Muy bien, muy bien. Venga. Vamos a la fase. Vamos a la fase de la noche. 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 Ya, vamos. Muy bien, bravo, que buena, bravo, bravo, no se puede quedar ahí, muy bien, muy bien, muy bien, chicas, muy bien. Además no he metido todas las fotos que me gustan, eh. Muy bien. Ese también está talabrado. Muy bien, chicas. Este está hecho del taladro por ella. Sí. No. No lo he hecho por ti. Sí, qué bueno, qué bueno. Este tenía guates. Sí, pero como han entrado en el agujero. Se lo han llevado. Pues tienes que tener cuidado con el agujero. Tienes que ponerles una jaulita. Yo no lo cogeré aquí, entre. Tienes que ponerle una jaulita al objeto. Así no se puede concentrar uno, ¿eh, Javier? No, ya, ya, pero ya puede hacer la misma función, ¿no? Llévanos. Muy bien, chicas, muy bien. Siempre lo hago de atrás, pero bueno, voy probarlo para cogerle mejor la tensión. Estamos trabajando la salida del objeto. Muy bien, chicas. Ay, si se le queda ya grabado de una vez. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, bravo. Muy bien, mira, muy bien, mira, muy bien, muy bien, guapa, muy bien. Miren, trabalo, coño. Por el otro lado, cójala, cójala, por este lado, por aquel, o de delante, pero si la coges de delante, por ahí, ahí, porque en la otra postura... Es que tienes un cuartel de la Guardia Civil, ¿o qué? Y ahí le das la tensión. Muy bien. Muy bien. Sin romperla, pero con tensión. Bien. Mejor, pero la has relajado. Cuando la has arrancado la has relajado demasiado, manténle la tensión. ¿Por qué miedo de romperla? Bueno, si tengas un poquito no pasa nada, que si no sale corriendo. ¿Y eso qué es? ¿Una antena de móvil, claro? De teléfono, sí. Muy bien, muy bien. ¿Y no pilla? No pilla, no pilla. No, es el teléfono siempre lo pilla. Muy bien, chica, ahora sí. Muy bien. Muy bien.